Bueno, el momento la verdad ha llegado El día de hoy me puse mi Player X Porque es un día especial, no es cualquier día El video del día de hoy me emociona mucho Porque es un tema del cual a mi me ha hecho sentirme muy bien Me ha cambiado y ya viste como empezó este video Sin camisa Y es por eso que hoy te voy a contar Cómo fue que transformé mi cuerpo en 3 semanas Fue una buena aventura Hace un tiempo yo te platiqué que descubrí la famosa dieta keto Y te conté que iba completamente con mi estilo de vida Con mi cuerpo y que me hacía sentir muy bien Y tuve muy buenos resultados Todo estuvo muy chido De hecho ustedes tuvieron mucha intriga Me hicieron muchas preguntas Pero, ¿qué pasó? Pues que llegó todo este tema de la pandemia Del COVID Y como que dije, híjole A lo mejor se acaba del mundo el día de hoy Me voy a echar esa pizzita Y también, híjole Y si se acaba del mundo mañana Mejor me voy a echar esa hamburguesita Y ese panecito y todo Entonces, pues normal Subí unos cuantos kilos de peso Que no pasa nada Así pasa Pero luego un buen día Dije, ok ya Al momento de ponerme las pilas otra vez Ya sé completamente cómo la dieta keto Voy a volver a eso Me hace sentirme muy bien a mí Y quiero echarle ganas A mí y a mi cuerpo Así que volví a la dieta keto Pero no solo con mis conocimientos Sino a través de la app Keto Cycle Y su plan alimenticio de 28 días Me encantaría también que este video sea muy útil En cuanto a información para ti Entonces, vamos a empezar desde el principio ¿Qué es la dieta keto o qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta muy baja en carbohidratos Y alta en grasas O sea que para tener resultados positivos Esta dieta tiene que ser muy baja en carbohidratos Alta en grasas dietéticas E incluir una moderada cantidad de proteínas Así que, bueno La reducción en carbohidratos Da lugar a que el cuerpo Entre en un estado metabólico llamado cetosis Cuando tu cuerpo ya entra en el estado metabólico de la cetosis Se vuelve súper eficiente Para quemar toda la grasa Porque la grasa saca su energía El punto obviamente es comer grasa buena Te comes un aguacatito Le echas aceite de oliva A tu ensalada Y esa grasa ¡Pum! Energía Y también hay que saber Que cada cuerpo es diferente Y cada cuerpo reacciona diferente A las cosas Y a la comida Y a los sentimientos Y a todo Ahora, cuando se trata de dietas En mi caso en particular Yo siempre digo Que la dieta tiene que ser fácil para mí Tiene que ser sencilla Si no, no lo va a poder lograr Cualquier trago por más pequeña que sea Se me va a dificultar Entonces, me encanta porque Mira, tú vas a trabajar Keto Psycho La aplicación La abres Y te voy a mostrar Vamos a ver un poquito para acá Está increíble porque tú ya tienes aquí el menú De lo que vas a comer todos los días El día de hoy Unos huevitos fritos Almendras Arroz frito Avellanas Huevos fritos con tocino ¡Qué delicia! Sí o sí La mejor dieta del mundo Y luego mañana Pues ¿Qué hay? Huevos vegetarianos Otohigénicos a la taza Almendritas Aquí te dice ¿Cuánto te tardas? Más de media hora Menos de un minuto Más de 30 minutos Etcétera O sea, está súper completa Y luego aquí abajo Dice compras Le picas Voy a crear la lista De compras del súper Le das crear Y tú pones Ok, quiero comprar las cosas Para toda la semana Lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes Ok, entonces crear lista de compras Y aquí te dice Todo lo que vas a necesitar Para esos 5 días Y ya vas a súper Y lo compras Sí o sí Es lo más sencillo del mundo Pero bueno Ahora es el momento De que te muestre Cómo me fue a mí En las 3 semanas En las que yo seguí El plan de alimentación Ok Muy bien Amiguitos Oigan, a veces Me falla un poco El tema de la luz Espero que se vea bien Llegó el gran día De ver cómo me fue En este tiempo En este muy corto tiempo Pero me siento muy bien Me siento muy motivado Me siento muy contento Con mucha energía Bien conmigo mismo Es un bienestar En todos los sentidos En verdad La verdad es que Vaya, me siento muy bien Pero no sé Qué tanto cambio hubo Porque no he visto Ni la foto Ni los videos del antes Del primer día Nada Ahorita me voy a quitar la camisa Para ver qué onda Y que comparemos Bueno, el momento La verdad Ha llegado Vamos a ver Ok Esto es de frente Del lado Del otro lado Y así es O sea, como te digo Yo me siento muy bien En serio Estoy muy motivado Sé que este es el principio Un camino muy chido En mi vida Me voy a poner la camisa Ahorita para que nos sentemos Pues te platiqué Toda mi experiencia Eso con Keto Cycle Ok Vamos a ver qué onda Así que Como te digo Es muy fácil Ver resultados Porque la aplicación Te hace la dieta Muy, muy fácil Te facilita toda la vida También está la opción Si tú quieres De ejercicio Tiene un costo extra Pero es más barato Que un gimnasio Y con todo el tema De la pandemia Bueno, pues mejor Te casas en tu casa Haces el ejercicio Cuando quieras Y donde quieras Otro tip que te quiero dar Es cuando se trata De ir a comer A un restaurante Lo que yo recomiendo Y lo que yo hacía Es que checaba La aplicación Que me tocaba comer Ese día O cualquier otro día Y buscaba en el menú Al restaurante Algo muy similar Y te juro Que en el 95% De los restaurantes Vas a ver una opción Que puedas comer Y pues nada Eso es todo Espero que te haya servido Mucho este video Te voy a dejar el link En la descripción De Keto Cycle Para que la descargues Y todos ustedes Que tienen metas Como yo De echarle ganas A la alimentación Y al ejercicio Y todo eso Estoy seguro Que te va a ayudar mucho Cualquier duda No dudes En preguntármela En serio A través de mi Instagram Es donde más fácil Puedo responder Y es todo Muchas gracias Por ver este video Me encanta verte platicar Vamos con Dios Oh, I wanna stay Right here Right here Chilling with my friends For another year I would walk away From the spotlight For the good life Come on Turn your